Paraguay podría volver a exportar productos cárnicos a Chile. La comisionada que envió el gobierno andino recomienda que la restricción sea levantada y se amplíe el número de establecimientos. El titular de la Asociación Rural del Paraguay aguarda con ansias se concrete, ya que eso generaría un movimiento económico y comercial en el país, resaltó. Se espera la comunicación oficial, por eso tiene que venir un correo donde dice que el Servicio Sanitario Chileno habilita todo el resto de los establecimientos. ¿De todos los establecimientos estaríamos hablando? No, de todo lo que se inscriban y tengan animal para vender. Por eso hay mucho optimismo, por el hecho de que en los próximos 8 o 15 días más tardar se van a habilitar y Paraguay va a entrar a competir fuertemente otra vez en Chile con la carne australiana, la carne norteamericana y la carne brasileña. Estamos hablando aproximadamente que a fin de mes se podría estar de vuelta ya. Y todo depende de allá de cómo hacen en la oficina nomás, ya depende de la comunicación oficial. Acá los frigoríficos están preparados, la gente está anotada, hay suficiente establecimiento anotado, entonces eso se puede implementar y que se hagan las negociaciones. Pero dicen que Paraguay tiene muchas ventajas sobre Brasil, sobre Australia, sobre también Estados Unidos, porque la carne australiana americana es muy gorda, a los chilenos no les gusta la carne gorda. Aparte de eso, en precio Paraguay puede entrar por debajo de ellos. Y nosotros tenemos una ventaja que en 6 días un animal que sale del campo puede estar ya prácticamente en la góndola en Chile. Y los brasileños necesitan 14 días. La australiana tiene que llenar un container, mandar, ya todo más complicado, igual que los americanos. Entonces Paraguay tiene una ventaja competitiva muy grande. Tras la detección de fiebre aftosa a finales del año 2011 e inicios del 2012, en el departamento de San Pedro, Chile restringió la comercialización de carne paraguaya. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Lorena Ponte para ABC TV.